Buenos días, hoy os voy a presentar unas marcas de ganzúas tubulares, las cuales son Goso, Ron y Hu. Espero que os guste el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Vamos a ver, tenemos una caja fuerte, gira la ganzúa. No sé si apreciáis que ha girado el diente y por lo tanto está abierta. Podemos ver que la ganzúa no tiene la rebaba que tiene la llave, entonces algunas cerraduras pueden girar hacia ambos lados. Nada más pediros que os suscribáis si os ha gustado. Hasta la próxima.